Yo también. Para abrir el debate yo os propongo que vengáis aquí a compartir y a sentarnos las diferentes personas que estáis invitadas. Por una parte a la pareja, que sois Antonio Girón y Raquel. Yo no lo sé, Raquel, pero sentaros por aquí, Antonio y Raquel. Oscar Esteban de la Fundación, por favor. ¿Qué tal, Oscar? Irene García. Si vols por aquí o... ¿Quedes tú por aquí? ¿Y qué me dejo? ¿Y a la Núria? ¿La Núria está por aquí? ¿Qué tal, Núria? Bueno, sí, yo me presento también. Bueno, yo soy Ernesto Morales y trabajo en la Escuela de Ligob. La Escuela de Ligob es un proyecto de formación que está en No Barris. De hecho, somos un grupo de gente que salimos, estamos en la Universidad Autónoma, pero hubo un día que decidimos salir del campus universitario para hacer cosas cerca de la gente. Y ahí estamos. Y soy amigo de los organizadores y estas cosas es lo que tienen. Al final uno se deja seducir. Pues no sé, no sé cómo queréis empezar. A mí me ha movido muchas cosas y me ha hecho pensar muchas cosas. De hecho, la película me parecía una peli preciosa, sobre todo porque, hostia, ¿no? Cuánta humanidad, ¿no? En 29 minutos, ¿no? Me ha parecido algo como muy bonito. Y algo que me sorprendía, si queréis un poco así para calentarme todo, me ha sorprendido mucho la capacidad, ¿no? El relato que muestran estas mujeres interpretando sus propias vidas, ¿no? Cuando ellas muestran pues eso, ¿no? Cómo es la vida de una cuidadora, ¿no? Y lo que supone hacer frente a eso y lo que supone para alguien que trabaja, ¿no? Desde la salud, relacionarse con esa realidad y con ese contexto, ¿no? Pensando de que el primer paso, ¿no? Pues es eso, ¿no? Es estar cerca de la gente, ¿no? Y tener humanidad. Explicarnos un poco, ¿no? Cómo se llega a esta gente, si os parece, ¿no? Cómo se llega a este grupo de mujeres, cómo… Pues es que la realidad es que un poco el proyecto surge del final de una época, ¿no? Que es las personas que a finales de los 80 ponen en marcha el modelo de atención primaria y además con un énfasis muy especial en lo comunitario en un centro de salud en concreto de Vallecas, pues cuando acaba la vida profesional de las pioneras de todo esto, lo cierto es que han sido 30 años, muchas residentes, muchos residentes, ¿no? Muchas profesionales y les hacen una fiesta de despedida donde hay 200 o 300 personas del barrio. De hecho, cuando presentamos esto, la primera vez que fue en Vallecas, fue espectacular. O sea, fueron como 600 personas, se llenó un auditorio dos veces y, claro, por un lado era muy fácil porque eran personas que están tan vinculadas al tejido social del barrio. De hecho, bueno, a veces había quien hablaba de este proyecto también como que nacía de una especie de fracaso o derrota, que era que, bueno, nosotras que pertenecemos además a los tejidos políticos de la ciudad, ¿no? Y en este momento así de… en Madrid, en el caso de Madrid ya está agotándose, ¿no? Pero dijimos, hostia, es nuestro momento, vamos a hablar al ayuntamiento y les decimos que queremos hacer esto. No nos hicieron caso y el resultado fue volver a hacer lo que veníamos haciendo siempre, que era hacer las cosas con la comunidad desde abajo, ¿no? Y aquello fue épico, ¿no? O sea, páginas en el país, páginas en público, páginas en eldiario.es, 300 personas, todas las asociaciones de vecinos, todos los centros educativos, los centros de salud del barrio, el Orgullo Vallecano, ¿no? Que es el que se está celebrando ahorita también por allá. Entonces, claro, lo que veías, a ver, nosotras un poco como más laterales, pero lo que veías, claro, que es que, por un lado, que el modelo ha cambiado tanto que ya no hay profesionales que estén 30 años en un barrio, ¿no? Entonces, aquí hay este señor, por ejemplo, que está en la consulta, que dice, tengo tierra en las manos. Es que le veíamos todos los días en el bar, al lado del centro de salud, y dijimos, hostia, a este señor le tenemos que decir que venga, está jubilado, seguro que puede. Y al día siguiente ahí estaba en el centro de salud, como le explicábamos en su papel, ya visteis lo que hizo, ¿no? O Cecilia, ¿no? Que es la mujer que aparece inmediatamente antes con el pelo blanco, hablando también en la consulta. Cecilia es una enfermera empírica, o sea, es una mujer que ha trabajado, ha construido barracones en Vallecas, ha trabajado en la atención a la salud de los menores, que es lo que nos pasa mucho también viendo esto, ¿no? Que nos quedamos con ganas casi de rascar más, ¿no? De toda la belleza, toda la sensibilidad que tienen todas estas mujeres, ¿no? Carmen, que es la mujer del pelo rubio, así bien, con mucho carácter, ¿no? Que hace mucho, además, le proponíamos siempre como quisiera de enredadora, pues Carmen es de Madres contra la droga también, ¿no? Que en Vallecas es una institución, en Vallecas y en Madrid, ¿no? Yo que vengo de la cultura de los centros sociales y todo esto, pues cuando, sí, hace, uy, se nos está poniendo malita la nena. Bueno, pues hace 10 o 15 años estaban estas mujeres en los centros sociales como realmente alentándonos, ¿no? O enseñándonos que no solo era la universidad o no solo era la teoría el espacio para pensar políticamente, sino que con nuestras propias palabras y con nuestras propias redes también se puede intervenir y emocionar y movilizar, ¿no? Entonces, claro, todo ha sido un poco, tanto la financiación del proyecto como su desarrollo y su presentación, yo creo que lo más, para nosotros ha sido, lo más interesante ha sido ver, claro, que era gente que estaba tan vinculada a la historia del barrio. Íbamos a la Junta de Distrito y el que estaba en la puerta de la Junta de Distrito, este era mi médico, de que yo era un niño así pequeñito. O las mujeres gitanas de Vallecas nos peían con la cámara, mira, el médico, no sé qué, tal. Y, bueno, pues en realidad yo creo que parte de todo eso es un poco también lo que intentamos usar en la peli, que era todas esas relaciones, ¿no? Y toda esa química y esa idea de lo común, ¿no? Que se ha trabajado también desde un centro de salud y la filosofía del relato, lo que intenta plantear era un poco la filosofía que nos compartían estas profesionales sanitarias, ¿no? Y de trabajo social, que el centro de salud no está en el centro, que la autoridad médica no está en el centro y que lo que permite una comprensión más integral de los problemas de un barrio es, pues eso, ¿no? La comprensión de la realidad social, de todo lo que hay detrás, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, Paloma, por ejemplo, que es el personaje de Paloma, que es Concha Sanabria, pues Concha igual, Concha es una mujer del barrio, también muy luchadora, que está metida en un colectivo de teatro que es súper payasa, ¿no? Y todo es una improvisación, ¿no? Son actings, ¿no? Ella se... La casa era la otra señora también, ¿no? Y ella llegó allí y, bueno, cada vez que hacíamos unas escenas con ella, pues se venían arriba y aquello era como que nunca acababa, ¿no? Lo difícil ha sido como encontrarlo, dejarlo en dos minutos, porque de hecho la escena final esta, que es un poco la dinámica esta de la cajita, eso fueron hora y media que todo el mundo salió con los pelos de punta y decíamos, ya está, ¿no? Porque se mezclaba ya la propia vivencia, ¿no? Pero ¿ahora soy el personaje o soy la persona? Y lloraron, contaron su vida, esto de soltar lastre un poquito y de compartir, ¿no? También la debilidad o las fatigas y los dolores y aquello fue como... Bueno, pues fue muy divertido, la verdad. O sea, la experiencia para nosotras fue maravillosa y también como que nos quedamos con ganas de haber... Siempre te quedas con ganas de afinar un poco más, de haber sacado un poquito más de jugo a toda esta gente que tan generosamente y de una manera tan... Pues eso, ¿no? Tan fácil y tan sencilla nos permitieron como... Pues componer un relato. De hecho, había un primer punto, claro, que todos estos profesionales de la salud que van 30 años, cuando nos planteaban un relato, nos empezaban a hablar en una clave muy histórica, muy de largo recorrido, decíamos, eso es muy difícil, ¿no? ¿Cómo sintetizarlo en una peli, no? Es más, una experiencia compartida por casi todas las personas que estaban en el grupo motores que fueron residentes, ¿no? Casi todas ellas, casi todos ellos, lo que nos habían contado ahora el día que llegaron a Vallecas, se encontraron a gente como María José o como Juan Luis, que bueno, que son un poco... Yo a Juan Luis le llamo Laticus Finch, ¿no? Que es el personaje este de Harper Lee, ¿no? De la película de Gregory Peck, de Matar a un Luis Señor, que es como el referente ético, ¿no? Pues Juan Luis es un señor que, aun perteneciendo a una generación mucho más mayor que nosotros, nosotras, tiene un estilo y una forma de ser que no es como el speaker, no es el líder que te va a solucionar los problemas, pero es una persona que a mí mismo y a nosotras como familia, como que nos hace mejores, nos ayuda a entender mejor los problemas y a enfocarlos mejor y esa filosofía y esa química es la que realmente alentó este proyecto, ¿no? Nosotras somos como las técnicas, si quieres, del relato o de las trabajadoras de la cultura que intentamos darle, pues es una forma más sensible y más entretenida y que no fuera solo un vídeo de memorias, ¿no? Que contaran anécdotas del pasado una persona hablando a cámara, ¿no? No sé si, pues, la Nuria o Irene o Oscar, ¿no? ¿Valeu? ¿Os veis reflejadas en esta historia desde la proximidad, no? Explícanos un poco, a ver, ¿no? Como es tu día a día también, ¿no? Sí, bueno, como enfermedad de primaria es un poco la foto de nuestra vida día a día, es lo que nosotros vivimos. Ah, bueno, soy Nuria Villanueva, soy enfermera y adjunta de dirección del CAP de Ravalnor. Entonces, soy enfermera de primaria y la peli es lo que vivimos cada día, o sea, cuando te entran en la consulta, ¿cómo has de tener esa visión comunitaria aún dentro de la consulta? Porque la persona no es solo la enfermedad que te viene a contar o el problema o la enfermedad, es todo el conjunto de determinantes sociales, toda la vida que tiene y todo lo que le rodea. Y eso lo has de tener en cuenta, porque si te quedas solo en la patología, fracasas como profesional porque no llegas nunca a conseguir tus objetivos, porque hay muchas más cosas que influyen. Es lo que decimos, ¿no? Solo el 11% de la salud de una persona viene determinado por el sistema de salud, por los sanitarios. El resto son determinantes sociales y condiciones de vida. Sí, yo soy Óscar de la Fundación de Raval. Y, bueno, evidentemente, o sea, lo que hemos visto te llega y te recuerdo, bueno, como usuario también, ¿no? Cuando participas, ¿no? En nuestro caso, al final, un poco de distancia en el sentido que nosotros trabajamos, nosotros no somos una organización, somos muchas organizaciones que se juntan para trabajar varios temas a nivel de barrio, en un barrio de 50.000 habitantes, con un 50% de población de origen de fuera de la Unión Europea, con muchos retos, vamos a decir retos, pero también un problema, unas desigualdades enormes, con un infrahabitaje también, con una diversidad que es muy enriquecedora, pero que también, por ejemplo, el acceso y el conocimiento de los servicios del barrio son muy diferentes, ¿no? Entonces, lo que hacemos es juntarnos ya hace muchos años para, conjuntamente desde perspectivas muy diferentes, pues intentar de acompañar y dar respuesta. Es decir, que si no hacemos la aproximación desde el ámbito solo sanitario, sino con el ámbito sanitario, ¿no? Pero también con el ámbito cultural, con el de inserción laboral, con los equipamientos culturales, con vecinos, con comerciantes, ¿no? Es decir, cómo podemos comunitariamente dar respuesta a esas necesidades que los CAPs ven cada día y que si compartimos y nos apoyamos mutuamente, pues un servicio social pone una parte, un CAP pone otra parte, una organización de migrantes o que está alfabetizando pone otra parte, pues es esa salud comunitaria que va a trabajar esos determinantes sociales, ¿no? Y entonces estrategias que trabajen también contra la segregación escolar, que trabajen también con todos aquellos aspectos que determinan absolutamente la salud de las personas y su vivencia, ¿no? Y ahí se acaban desarrollando a partir de diagnósticos conjuntos, proyectos, que la gracia es que son participados, ¿no? Y que son participados por actores diferentes. Con lo cual, en nuestro caso como Fundación, lo que hacemos es ayudar a dinamizar y a encontrar ese espacio, pero la gracia es que sea determinado por los actores que son los que pueden aportar. Así como rápidamente. Bueno, yo quería añadir solo, yo soy Irene, trabajo en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, y primero, aparte de felicitaros, que yo creo que ha sido un documental muy bueno, además, como he tenido la suerte de verlo antes, es la tercera vez que lo veo, y cada vez es como que profundizas en algo que no te queda claro, que, bueno, a mí se me había pasado de largo, ¿no? Y lo he encontrado como una manera muy brillante de describir los determinantes sociales. Porque yo trabajo en una estrategia que se llama Barcelona, Salud y los Barrios, que lo que hacemos es intentar reducir las desigualdades sociales de algunos barrios de Barcelona respecto a los otros, y lo hacemos con esta metodología de la salud comunitaria. Y, bueno, un poco me repetiría con lo que ha dicho Óscar, pero trabajamos con sanitarios, trabajamos con servicios sociales, escuelas, fundaciones, entidades, y intentamos eso, trabajar los determinantes sociales, no la salud directamente, no es nuestro ámbito, nuestro ámbito es la salud comunitaria, y sobre todo destacar una frase que ha dicho de los determinantes sociales, una de las, creo que la, justo la que se llama Irene también, la que es médico, que dice que una de las consultas que vemos, la de la chica que tenía ronchas, que dice, si tuviésemos la manera de atacar a todos los jefes, bueno, en esta ocasión jefes, pero podríamos decir vivienda, energía, todo, o sea, nosotros nos quedaríamos sin trabajo, y es como para mí define perfectamente lo que intentamos trabajar, que si bien la salud y los sanitarios son súper necesarios, la salud comunitaria, al menos el trabajo que intentamos hacer nosotros, es mejorar la salud a través de todos los otros determinantes, de las condiciones de trabajo, de las condiciones de vivienda, de las condiciones de los lazos sociales, de la red, entonces es como una manera que, bueno, felicito a mí, me ha gustado mucho y creo que está muy bien para dar a entender y conocer como punto de partida de lo que muchos estamos trabajando aquí, que es la salud comunitaria. A mí, yo para complementar un poco, alguna idea que me parecía, que creo también que se recoge muy bien, y que pienso que es muy bonita tal y como se transmite en el documental, es esta idea de que no es solo el tema este de abordar o trabajar el tema de los determinantes de la salud, sino que también hay una concepción de derechos detrás de esto. Me gusta que salga en el vídeo porque siempre está este debate, de decir lo comunitario al final de qué se trata, de que la gente exima a la institución pública de su responsabilidad sobre la salud pública, y que eso se lo monte la gente, o estamos hablando de otra cosa, de qué hablamos cuando hablamos de salud comunitaria. Entonces, me gusta mucho, tal y como no, de una manera muy natural, en una de las conversaciones, no recuerdo quién, comenta esto, habla de los derechos, se habla de derechos laborales, de los derechos a la salud, y pienso que es interesante no perder de vista esta idea de los derechos, porque al final es como la esencia también, que de hecho hacen que se construyan esos centros de salud en Vallecas en su momento, y parece ser que cuando ahora este supuesto estado de bienestar está en crisis, y cada vez hay unos recursos, que la comunidad sea la solución a algo donde el Estado no puede llegar, sería una gran trampa. Lo interesante es ver que la salud va mucho más allá del fármaco, de una consulta de tres minutos que te diagnostican no sé qué, sino que detrás de todo eso, la propia comunidad puede ser un activo de salud. Esto es algo que he aprendido mucho aquí en Barcelona, de la agencia de salud pública, que trabaja mucho este tema, de muchos centros de salud aquí en Barcelona, que plantean esta idea. Es decir que un centro de jóvenes, un casal de barrio, alguien que hace deporte, alguien que organiza deporte en el barrio, etc., es un activo de salud para el barrio, y de hecho está haciendo que las condiciones de vida del barrio y la salud de las personas mejoren. Bueno, lo aportaba como reflexión. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, comentario. Yo sí que quería comentar. No eximimos a las autoridades de la obligación que tienen en todos los condicionantes y determinantes sociales de salud. Ya en el Gobierno de Cataluña, en el Plan Interdepartamental Intersectorial de Salud, el PINSAB, ya dice que, no es que tiene un nombre que eso, ya reconoce que la salud es un derecho y que tiene que haber salud en todas las políticas porque la mayoría de los departamentos actúan sobre, legislan sobre cosas que están influyendo en los determinantes sociales de salud. Entonces, no la eximimos. Es más, le exigimos que lo hagan porque a veces se queda en papel y papel mojado y no puede ser así. Tenemos que exigir. Luego, yo también quería hacer una puntuación sobre la salud comunitaria. La salud comunitaria está muy bien, pero la salud comunitaria ha de ser para la comunidad, desde la comunidad y hecha por la comunidad y con la comunidad. No podemos desvincularnos de la comunidad porque podemos entrar en errores de decir, mira, esto es un activo de salud, esto va a generar... Si la comunidad no lo vive como un activo de salud, nunca será un activo de salud porque no generará la comunidad. O sea, un activo de salud es un recurso cuando genera bienestar a la sociedad donde está. Si los vecinos, si la comunidad no reconoce aquello que no le aporta bienestar o no lo reconoce como eso, no será un activo de salud. Oscar, ¿quieres decir más cosas? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dices. Es decir, cuando planteamos una escuela de salud en el Raval de la Gen Gran, de gente aislada, evidentemente todas las diferentes administraciones o recursos que hay o activos se involucran, pero eso no tiene que ser un servicio más. La visión de usuario a veces a lo mejor no apodera todo lo que tendría. Entonces, si desarrollamos estrategias donde la gente mayor que participa, esas 50 personas, pueden gestionarse, pueden pedir específicamente qué quieren, pueden demandar y pueden decidir qué es lo que les preocupa, allí llegamos mucho más lejos. Si en esa dinámica hay una charla de una organización de vecinos o de un coro del Raval, pues evidentemente tendrá mucha más fuerza. Es difícil y en ciertas comunidades sabemos que es complicado, por eso también hacemos las estrategias de referentes comunitarios, de intentar apoderar al máximo, por ejemplo, mujeres de comunidades de Bangladesh, de Pakistán, de la India, que están en el barrio y que a lo mejor no conocen los recorridos de los recursos que hay y la mejor forma de empezar es que hablen, se sientan con los profesionales sanitarios y tengan un debate. Y que en una situación de confianza entre mujeres puedan hablar de sus temas y puedan sacar lo que les preocupa y a partir de aquí pues a lo mejor algún día pueden hacer de referente comunitario con su entorno, con la vecina, con el entorno más próximo. Es complicado, pero la mirada esta de la participación es básica. También, aparte sobre el tema del estado del bienestar, es evidente que el estado del bienestar tiene una obligación clara y también me parece que es muy importante que a nivel de salud comunitaria los recursos sanitarios, los diferentes dispositivos puedan tener recursos como para dedicar tiempo porque realmente sacan tiempo de no sé dónde. Los sitios donde trabajamos a nivel, o sea, están allí que no pueden, es complicadísimo, y como trabajamos con organizaciones muy diferentes pues a lo mejor una organización privada o se lo monta o saca pero es realmente cuando ya van con el nivel de trabajo que llevan con todos los condicionantes pedirles pues aún más dedicación pues ahí perdemos oportunidades si no se invierte en eso, es decir, con esta mirada. Yo quería añadir, ¿no? Habéis como tocado dos temas que sí que el tema de la administración que no se la exime, es más, yo diría que aquí en Barcelona se está haciendo un esfuerzo y realmente nos lo creemos que hay que dar un impulso a la salud comunitaria, yo creo desde el, ¿no? Desde que empezó el programa este de salud de los barrios en 2007 se ha ido, que se empezó con dos o tres barrios, ahora estamos en 25, o sea, que yo creo que la administración local sí que se está creyendo mucho el tema de la salud comunitaria y está poniendo muchos recursos sobre todo desde el 2017 porque hemos llegado a más barrios con más recursos tanto humanos como económicos, entonces eso yo creo que hay lugares donde sí que la administración está muy detrás de esto y no solo recursos para salud de los barrios, sino que en la ciudad de Barcelona también hay otras acciones comunitarias que hacen, que no tienen el nombre de salud, pero en el fondo están haciendo esto como son los planes de desarrollo comunitarios o el Plada Barris o también está el ComSalud que viene de más arriba y sin recursos económicos en este caso, pero es como un impulso, el ComSalud es como viene de arriba y viene de, como un poco lo que hacía, lo que habéis explicado en el vídeo, de cómo sale la atención primaria a la salud comunitaria y se les ha dotado como de soportes, eso sí, hay una queja muy grande que venía también a la idea que han sacado del voluntarismo, que desde la atención primaria hay como mucha sensación de que al final acaba siendo muy dependiente de la persona que hay detrás, que no hay unas directrices claras, pero bueno, yo creo que vamos por buen camino y creo que iba a decir algo de la comunidad, pero saldrá luego, así que dejo. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Comentario. Sí, allá al fondo. Francesc, sí? Ara. Vale, on m'ha encantat el documental, vale, jo soc infermera, treballo també al cap del Raval i Raquel, és normal que t'emocionis, perquè jo fa 30 anys que soc infermera i la nostra feina és molt emocionant, per tant, res, no ho sé et passarà amb els anys quan rememoris el documental. La meva pregunta, evidentment, va per tota la taula, però sí que m'agradaria especialment en què Òscar em respongués. La pregunta és quina opinió tens envers a aquesta altra activitat comunitària, més col·lectiva, que sorgeix una miqueta nou, un molt de l'activisme, en la línia com diu Núria, que de fet, per molt que nosaltres des de la nostra posició de poder com a sanitaris o com a institucions vulguem tirar endavant plans comunitaris i accions comunitàries si no té el sentit per a aquesta població no enlloc. M'agradaria saber quina opinió tens envers a tota la mobilització comunitària que ha generat en el barri com a ente vertebrador, que se supone a tot Raval, la reivindicació del nou CAP. Perquè fa un any, ara tot just, fa un any que ens vam constituir com a plataforma i no sabem si tindrem un CAP nou, està encara en la incertidumbre, que tampoc ens importa molt perquè nosaltres ja treballem amb incertidumbre sempre, no? però que sí que és veritat que us hem trobat una miqueta falta i penso que és important que tant des de les institucions com de la comunitària més col·lectiva i més activista es generin sinergies perquè si no tampoc té sentit. a veure quina opinió tinc? la meva opinió personal o la meva opinió de l'organització per la qual d'això? D'acord. Molt bé. La meva opinió personal i jo crec que la majoria d'organitzacions que formen part de la plataforma de tot Raval és que és essencial que hi hagi mobilitzacions i que el veïnat demani el que cregui i per tant és essencial que es facin passes endavant que hi hagi reivindicació i que es lluiti al carrer el que les institucions o les organitzacions formals doncs potser no són capaces d'arribar. Per tant a mi em sembla no només legítim sinó que a més jo soc veí del Raval i per tant em sembla necessari que hi hagi una mobilització i em sembla més natural i a més en el barri del Raval no només en aquest àmbit sinó que en general en els últims cinc anys el que hem vist és un canvi de dinàmiques a nivell de participació activista en molts més àmbits i això és el diguem-ne davant de temes com gentrificacions com desigualtats és una de les principals eines que tenim de fet hi ha projectes que jo fa tres anys que estic a tot Raval que vam iniciar quan vaig començar diguem-ne amb l'equip amb totes les entitats que era justament reforçar la participació de base molt enfocada també en tota la base de la diversitat cultural que sabeu que a nivell de dinàmica doncs a vegades costa entendre les dinàmiques de participació d'Occident per tant absolutament entès i absolutament orgullós també de com va es mobilitzar com a organització nosaltres som una organització d'organitzacions actualment som 50 membres del patronat som 100 membres en una entitat que es deu xarxa a tot Raval molt diverses i en els diferents projectes hi ha fins a 300 actius diferents comerciants entitats socials entitats immigrants entitats de tot tipus aleshores l'organització diguem-ne la junta va decidir que davant d'aquest conflicte en concret donat que hi havia demandes de diferents de diferents parts i donat que hem de generar consensos a l'hora de construir barri per dir-ho d'una forma i per tant un debat d'aquest tipus doncs evidentment consensos en tema comunitari doncs no ajuda que cada organització pel seu compte i des de la seva autonomia i sobirania es posicionés com cregués que crec que és el que ha passat si tu mires moltes de les organitzacions de la fundació estan posats nosaltres som una plataforma d'entitats en aquest cas nosaltres només som que la suma d'aquestes organitzacions jo no sé si amb això et responc però sí que crec que no s'ha mogut cap a ningun cantoni cap a l'altre les dinàmiques de treball han estat en molts dels moviments i treballem en molts dels projectes i tant de bon podem treballar en molts més alguna aportació més alguna aportació més alguna pregunta més y a cada uno de vosotros y vosotras por el rol que jugáis en todo este universo complejo de la salud comunitaria. Mi pregunta es, cuando uno ve, tiene la suerte de trabajar en procesos cercanos a la salud comunitaria, y uno ve resultados tan increíbles, con cosas además aparentemente, no digo que tengan poco trabajo, pero aparentemente sencillas, como es por ejemplo en el caso de Raval, que hablo solo de un caso, de organizar desde los CAPS y desde entidades caminadas por el barrio, para salir de casa, para juntarte con otra gente y hablar, y cuando uno ve los resultados en las personas individuales que dan proyectos de este tipo, piensa, ¿dónde está el freno? Entonces, ¿por qué esto no es mucho más? Lo habéis mencionado un poco en lo profesional humano, de los profesionales que trabajan en estos procesos, pero es solo una cuestión económica, el freno, ¿hay algún freno social, mental, de chip mental de la sociedad que no se entienda todavía los beneficios de un trabajo tan complejo como es la salud comunitaria o tan transversal como es la salud comunitaria, como para darle credibilidad suficiente ante la bata blanca de un doctor o una doctora? Quiero decir, ¿es solo un freno económico y una apuesta política que tiene que ser mucho más potente, como ya se está haciendo todavía más, para amplificar esta manera de trabajar, o hay otros frenos de cliché mental, de chip, de aceptación? Yo creo que es un freno sobre todo de recursos, o sea, realmente hacemos comunitaria, insisto que también hacemos comunitaria con la bata blanca y dentro de la consulta, porque tenemos la mirada holística integral del paciente, no visitamos una hipertensión o un eso, sabemos, conocemos al paciente, sabemos su vida y sabemos qué le está pasando y qué conforme. Pero en la besan comunitaria, más de salir a la comunidad y trabajar con la comunidad, lo que falta son recursos, por supuestísimo. El acudir a las caminadas, que de Raval Nord va una enfermera y una administrativa, significa que esa persona, esa enfermera, deja de hacer la consulta, con lo cual has de sustituir, la compañera te la cubre, y es un esfuerzo, un esfuerzo no pequeño, porque el día a día es duro y hay una sobrecarga y una carga de trabajo bastante importante. Entonces creo que lo que falta son recursos. Posiblemente también haya mentalidades en que todavía no se crean todo esto de los determinantes sociales y que realmente influyen más que nada en la salud de las personas. Posiblemente haya también gente reticente, pero yo creo que sobre todo y desde abajo, y desde abajo, y desde nuestro, no sé si arriba, pero desde abajo, desde la trinchera, nos lo creemos todos, que tenemos que hacer salud comunitaria, y creemos que es una parte de nuestro trabajo. Lo he dicho, somos enfermeras y médicos de atención de familia y comunitaria. Va en nuestro ADN, la comunitaria. Yo añadiría que no solo faltan recursos económicos, lo que falta sobre todo es para mi tiempo, o sea, los recursos económicos son importantes, el tiempo, que al final son recursos, son recursos económicos, pero también tiempo no solo de los que nos dedicamos más específicamente, que sería el colectivo de enfermería, los médicos o salud pública, sino que a veces trabajamos con otros colectivos, como por ejemplo las escuelas, que sí que están más alejados, pero que también necesitan tiempo, o sea, tienen que salir de las aulas para venir a reuniones, para implementar proyectos, para hacer reuniones de seguimiento, que al final necesitan tiempo. Sí que algunos se lo creen, pero bueno, y digo escuelas, como podría decir, pues profesores de una entidad musical, de una escuela de música con la que trabajamos, o profesional de servicios sociales o de otras entidades. Entonces, yo no creo que sea solo que no, bueno, yo creo que nos lo creemos y cada vez va más, pero sí que es verdad que la falta de tiempo, y a otras veces le añadiría como la falta de objetivos comunes, de que no todo el mundo entiende la salud comunitaria de la misma manera, y al final falta como un proceso previo, siempre que te reúnes con tus grupos motores o grupos de trabajo, de poner encima de la mesa qué busca cada cual y de qué manera. Y una cosa muy importante en salud comunitaria, yo creo que los resultados los ves a largo plazo. Entonces, no ver resultados también es una cosa que necesitas creértelo mucho, como decía Nuria, para mantenerte ahí al pie del cañón, porque si no te lo crees mucho, los resultados a lo mejor estás trabajando y los ves al cabo de un año y medio, si los ves. Sí, yo creo que hay mucho desconocimiento, o sea, yo lo contaba al principio, yo no sabía nada de esto y para mí ha sido fascinante el descubrimiento. Y yo en la película, de alguna manera, yo creo que nosotros somos el personaje de Silvia, que somos un poco los que vamos descubriendo lo que es este mundo, porque así lo vivimos. Entonces, aparte de Juan Luis, que yo alucinaba, que yo qué sé, aquí no se ve, pero hay mil escenas que se rompían porque aparecía Juan Luis en mitad de la escena trayéndonos comida siempre. O sea, es que es un cuidador hasta el punto ese. Pues yo alucinaba que, claro, que vas andando con él, le conoce todo el mundo y es que el tipo, ahora se ha jubilado, pero es que tenía las llaves de todo el vecindario. A mí es que eso me parecía alucinante. O sea, es como, es la consulta adentro y es la consulta afuera. O sea, yo no sabía, o sea, yo no sé, hay como un montón de cosas que yo he aprendido con esto de la salud comunitaria que yo desconocía absolutamente. Luego hay otra chica que se llama Jaracubillo, que está en el grupo motor, no sale en la película, pero claro, en realidad nos reuníamos todos en nuestra casa y yo siempre con los ojos como platos, alucinando cada vez con más cosas. Y esta chica, por ejemplo, hace unos mapeos de, sí, eso es, de los activos comunitarios, de los activos de la salud y también exactamente esto que estáis contando, ¿no? En plan, pues, qué cosas son buenas para la salud, desde canchas de baloncesto o un montón de iniciativas sociales y no sé, yo ya os digo que he aprendido un montón, no tenía ni idea de todo esto. Creo que faltan recursos, pero también de comunicación, de explicar qué es lo que es esto, ¿no? Porque no, la mayor parte de la gente lo desconocemos. Sí, yo creo que faltan recursos, claramente, pero es verdad que falta cultura, claramente también. O sea, yo también no sabía qué era esto, hace tres años no sabía. Vengo del ámbito social, vengo del ámbito de organización de organizaciones sociales y tal, pero nunca había estado en un barrio, en una lógica comunitaria. Y en el caso del Raval hay una cultura muy elevada de compartir, las organizaciones liberan gente continuamente para organizaciones, para espacios comunitarios diversos. Sí que creo que hay espacios como esto, los CAPs, como los colegios, que lo has dicho, que se tendría que reforzar, se tendría que ayudar a que puedan liberar con más, que el programa se pueda cumplir y que no sea un drama, pues que la enfermera venga, o que haya un profesor realmente dedicado específicamente a hacer la conexión con ese entorno que tenemos de organizaciones que quieren hacer programas con el colegio y a veces cuesta mucho tener un diálogo, ¿no? Entonces tú quieres hacer muchas cosas, tienes programas, tienes recursos para poder hacerlo y resulta que en el caso de la escuela, pues es complicado, ¿no? Depende mucho y cae sobre el profesional y lo motivado que está el profesional. Y a la vez creo también que hay organizaciones y actores que necesitan aún, pues, descubrir un ámbito, pues, no sé, en un barrio como este que tiene tantos recursos, ¿no? A lo mejor el problema de este barrio es al revés que otros, ¿no? Es que tenemos muchos recursos, muchos, muchos, muchísimos. Y a veces nos perdemos con esos recursos, ¿no? Porque hay que sacarle... Tenemos muchos retos, pero tenemos muchos recursos públicos y privados. Si están coordinados tenemos mucha más capacidad de hacer transformación y ese es el objetivo, ¿no? De transformar la realidad y que nos condiciona, ¿no? Bueno, pues hay muchos recursos que estaría bien que se sintiesen llamados a participar en ese sentido, ¿no? Y a veces cuesta cuando lo cuentas, ¿no? Oye, venir, que nos reunimos, que somos 50 diferentes, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de salud o vamos a ver cómo en un diagnóstico y a partir de aquí vamos a dar respuesta conjuntamente cada uno desde su ámbito, ¿no? Y si está el tablao flamenco cordobés y está, pues, la Asociación de Mujeres Marroquinas, pues será mucho mejor aún, ¿no? Bueno, eso vamos poco a poco. Y inversión en el tiempo, es decir, largo plazo. Largo plazo, porque si no, costa mucho montar, conocer toda la gente, tener todos los contactos, que haya confianza, que me lo creo, que juego, ¿no? Entonces, eso es tiempo, recursos y es también una cultura. Vale, tenía la parábola aquí, te feía una estona y yo, primero era gracias y, o sea, perdón, gracias y iba a rescatar esto que decías, ¿no? De la visibilización de esta parte. Creo que son muy necesarios documentales así porque realmente cuando hablas con la gente, ¿no? De la salud y todo esto es como una marcianada. Esta visión, esta visión de la medicina no existe. Es la visión más científica, pura y tal. El que, mira qué cara me ha puesto, mira qué me ha dicho. Entonces, gracias desde ahí. Lo he encontrado yo también que me dedico al sector muy, de verdad, muy cercano. Y retomando lo de los recursos y tal, para mí creo que hay un tema económico y un tema también de cómo empezar a innovar. Es decir, por ejemplo, en mi ámbito me dedico a la intervención sociosanitaria, digamos, psicosocial, sociosanitaria, bueno, tener muchos nombres, con herramientas como, por ejemplo, el teatro. Entonces, no es que, o sea, que ya hay profesionales de esto, pero no hay recursos. Y de hecho estuve en la Agencia de Salud Pública presentando unos talleres y tal, y todas las personas salían diciendo en los CAPS y tal, ¡Buah, no sabía que esto sirvía para hacer diagnósticos, para tal, para cual! Y era como, ya, pero ¿y cómo hacemos esto? Hablábamos de tiempo, de los profesionales en sí, de tal, y es como, bueno, es que ya hay profesionales también formados en esto que no están teniendo cabida y se está descubriendo la herramienta poco a poco. Porque también es esto, ¿no? Muy bonito cuando llegas y propones y es como, ¡Ah, haremos unos talleres con los jóvenes de teatro! No, no, te lo estoy planteando, no es teatro. Es una cosa, pero detrás tenemos muchos más estudios y venimos de la rama sanitaria, porque también tengo un estudio en medicina. Es como, es de otra manera. Y esto es también, está empezando, no se ve y no hay recursos y creo que también es cogernos de la mano, porque así es como no tenemos que, o sea, los profesionales ya con suficiente con lo que hay, no es como dar 3.000 horas más y también sumamos si somos más y desde distintas perspectivas. Y creo que es interesante que se apueste por aquí, pero claro, hace falta también una apuesta de recursos y de creerlo, porque al principio ya es normal y suena marcianada, ¿no? ¿Qué? ¿Todo va en serio? ¿Esto es serio? Pero gracias por visibilizar esto. Hola. Bueno, primero felicidades, me ha gustado mucho y pienso que espero que se pueda ver en más lugares porque es también educadora, ¿no? Yo soy médico, trabajo en salud pública en la agencia. Y a esto de lo que falta, yo diría, mirando la salud, y me dedico a salud comunitaria, lo he dedicado, ¿eh? Pero mirando a la salud comunitaria desde la visión profesional en la que pertenezco, pues vemos la posibilidad, si tenemos más recursos, qué más podemos hacer, ¿no? Pero yo creo que la salud comunitaria profesionalizada, diríamos, ¿no? Estamos, para mí, que lo tenemos que hacer, pero forzando unas cosas que a veces también depende, hay barrios que hay, o sea, el trabajar las comunidades, el que uno se sienta partícipe de una comunidad, eso no se consigue con profesionales. Eso lo podemos conseguir poniendo en marcha cosas y haciendo a ver si con algún fuego saltan, ¿no? Con diferentes, estoy de acuerdo, ¿no? También con utilizar nuevas metodologías, nuevas ideas, pero también como personas que formamos parte de una sociedad, el construir comunidades desde los propios ejercicios de ciudadanos que reclamamos y que trabajamos por los derechos de lo común también, ¿no? O sea, que lo de los recursos yo también le pongo un límite, o sea, llegar a un momento que no es un tema de recursos solo, no es un tema de que más profesionales estemos en la calle, hay algo más que trabajar también desde las propias de la ciudadanía, ¿no? Del ejercicio de ciudadanía y del movimiento por objetivos comunes, ¿no? Y en este sentido, soy un poco escéptica, reconozco con el tema de los recursos, digo, será fantástico cuando haya movimientos comunitarios en los barrios por el bienestar comunitario donde los profesionales estemos cuando se nos llame para algo muy concreto, ¿no? Creo que hay que trabajar también, me siento como vecina y como ciudadana que también hay que moverse en este otro sentido, no esperar que el sistema me lo… ¿por qué no? Porque… Por eso mismo decía yo que la comunitaria es hacer con la comunidad y desde la comunidad, no somos nosotros, ¿eh? ¿La comunidad? Por supuesto, sí, sí, y nosotros estar a la disposición, pero las necesidades las marca la comunidad, no tú. No puedes decir, bueno, pues mira, yo voy a hacer ahora charradas de, yo qué sé, el sexo de los ángeles, no lo sé. No puedo, o sea, si no escucho lo que necesitan los vecinos, porque la comunidad, la comunidad son los vecinos, los vecinos del barrio, nunca llegaré a los vecinos del barrio. Antonio lo decía y con todo el caso del CAP del Raval, ha sido una movilización de activos que ni conocíamos ni sabíamos que estaban y que se han unido y luchando por un bien común y por un bien del barrio y teniendo en cuenta y escuchando a los vecinos y dándole la importancia de la opinión de los vecinos, es como se hace la comunitaria. Es lo que hablaba antes también, o sea, un recurso de salud o un activo de salud no será bien recibido por la comunidad si ellos no lo ven como un beneficio. En este caso, la construcción de un nuevo CAP, que sería maravilloso, dices, uy, con nuevas infraestructuras, con superdotado, todo lo que quieras, tendría que ser un activo, pensaríamos desde nuestra posición, bueno, pues oye, es un buen activo de salud, es un recurso que generará salud, pero no va a ser así si se construye en contra de los vecinos y no va a ser así si se construye sin pensar en el bienestar de los vecinos, si hay un impacto sobre el barrio negativo, si quitamos espacio público, si estamos, yo qué sé, quitándole luz a un montón de vecinos que ya no tienen, estamos hablando del Raval, si todo esto, claro, los vecinos nunca lo vivirán como un bienestar, como una mejora, entonces nunca será un activo de salud. Hemos de escuchar, sobre todo escuchar, antes que hacer. Yo quería hacer una intervención, pero casi has dicho todo lo que iba a decir. Sí, hay una conversación que a veces he tenido con Ernesto, que soy uno de los que lo ha liado para estar ahí, donde él siempre me cita a un americano que habla que construye más comunidad el conflicto que el recurso, y yo creo que es un poco lo que estamos viendo. El conflicto tiene una capacidad maravillosa para agregar y para hacernos sentir parte de algo, y yo creo que el proceso que se está viviendo en este barrio en concreto con el CAP, pues está ejerciendo de eso. Ayer estábamos en la Capilla de la Misericordia, aquí al lado, proyectando un documental sobre los bienes comunes, y Iñaki, un miembro de la plataforma, nos hablaba de cómo el equipo sanitario del CAP, un equipo funcionarial, de algo que tenemos como muy deslegitimado, de ya esto no confiamos en los funcionarios que son todos vagos, que no trabajan y tal, resulta que además de hacer salud comunitaria, estáis recogiendo gran parte de la movilización y cargándola sobre vuestras espaldas. Y el director del documental, que no sé si sea por aquí, el Kevin Hansen, que venía de Seattle, con un documental muy bonito sobre los bienes comunes, lanzó una pregunta casi al final del debate, que ayer no pudimos contestar, y que igual hoy nos ayudó a pensar, y él decía, ¿sería esta comunidad capaz de coger en mano de verdad toda la gestión de la salud? Ya se iba a tres pueblos más allá, desbordaba el Estado incluso, superaba lo público estatal y hablaba de lo público comunitario. No sé cómo veis eso, yo sé que sería la quinta pantalla quizás, o la sexta pantalla, estamos a años luz de ello, pero ¿podemos hablar de eso, de lo público comunitario, de alguna forma? Lo público comunitario gestionado por la comunidad, no lo sé, no lo sé, yo ahora mismo no es una cosa en la que haya reflexionado, y bueno, es un punto para empezar a pensar, no lo sé, igual, no lo sé. Quizás los americanos están más acostumbrados a pensar sin el Estado, ¿no? Sí, bueno, ya, claro, no tienen una cobertura, no lo sé. Lo que sí que tenemos que tener claro es que lo público es de la comunidad, o sea, nosotros nos pagan nuestros vecinos y todos con los impuestos, entonces formamos parte, o sea, somos, estamos de alguna manera contratados por la comunidad y nos debemos a ella, nos debemos a su salud, a su bienestar y nos debemos. Eso sí que lo tenemos que tener claro. Bueno, yo no sé si gestionado desde la comunidad se me escaparía a mí. No sé si alguien dice algo. Aparte de, yo creo, aparte de esta idea, también hay un debate en torno a esto de la comunidad, porque al final, ¿quién es la comunidad? ¿Con quién nos relacionamos? La gente que profesionalmente se viaja al trabajo comunitario, y es normal, necesita que al otro lado de la mesa haya alguien con el que hablar, ¿no? Alguien que vertebre a la gente, la organice, le dé voz, pero esa es la comunidad, ¿no? Cuando hablamos de estas 50.000 personas en el Raval, o de las 15.000 que hablábamos de Roquetas, o de las 8.000 que hablábamos de Trinidad Nova, ¿quiénes son? Las tres personas que van a una taula comunitaria, ¿no? ¿Qué piensan o es toda la gente que entra al CAP cada día? Yo pienso, para mí, la gran oportunidad que tienen los servicios que obtenéis los profesionales de la salud es que todo el mundo pasa por taquilla antes o después. Entonces, no hay que ir a buscar a la comunidad, sino que la comunidad la tenéis dentro cada día que abrís la persiana. Eso pasa en las escuelas, pasa en los centros de servicios sociales y pasa en los centros de salud. Entonces, hay un potencial muy potente para empezar a vertebrar algo que es un poco lo que se explicaba en el documental, que es desde esa relación de proximidad, generar esa toma de conciencia y dar ese pasito en la generación esta de los activos. A mí me gusta mucho hacer esa mirada, me gusta la palabra, el concepto este más de activo, porque tuvimos la suerte de colaborar con la Agencia de Salud Pública en hacer un trabajo aquí en la ciudad de Barcelona intentando identificar cuál había sido el itinerario y la trayectoria del trabajo comunitario en salud, qué impacto había tenido, cogiendo los barrios con indicadores, con la renta familiar disponible, diríamos, por debajo de la media o próxima a la media de la ciudad. Y era interesante cómo los propios centros de salud, en ese trabajo que hacéis en el día a día, conseguíais generar cosas que tenían continuidad más allá de mi fuerza de trabajo, de esta tarde, este día, con estas mujeres, con estas familias. Por ejemplo, todo el tema de las paseadas que se hacen para hacer salud en el barrio del Carmen, me parecía súper interesante cuando las enfermeras explicaban, es decir, sabiendo que tenemos límites en esto, hemos aprendido una cosa, de que aquí hay que tener intencionalidad en esto. Entonces el tema está, los dos primeros años lo hemos montado nosotras, pero el tercero hemos dicho a la propia gente que viene a los grupos, mira, de aquí tiene que salir alguien que lleve el curso que viene. Y trabaja mucho con esta intencionalidad porque saben que nosotros tenemos un límite. Entonces yo como enfermera abriré otro grupo el año que viene, porque habrá un grupo de vecinas que ya están moventando grupos para pasear por el barrio. Yo pienso que hay cosas súper interesantes que a veces no se ponen en valor y que las estáis haciendo y que se hacen en el día a día. O por ejemplo, cosas que están pasando como, no sé, podríamos poner en roquete, de esto, de la gente, muchas cosas recogidas y muy sistematizadas.